Ese, ese que se están llevando, ey, no, ¿por qué se están llevando mi carroza? ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Molición! ¡Llévenme! ¡Por favor! ¿Pero por qué dices que es tu carroza? Vean los números. Tienen que ver los números. ¿Qué? ¿No tienen la inteligencia para hacerlo?